Hoy vamos a aprender a instalar y utilizar una aplicación llamada Local WordPress, LocalWP. Está disponible tanto para Windows, como Mac, como Linux. Y básicamente lo que te permite hacer es tener distintas instalaciones o una sola instalación de páginas web WordPress en formato local, en tu ordenador, sin necesidad de tener hosting ni dominio. Una aplicación como esta es muy útil. Básicamente imagínate que tienes un proyecto entre manos, una página web que quieres empezar a desarrollar, pero no tienes o los conocimientos necesarios o no quieres empezar a invertir con un hosting. Lo que puedes hacer es lo que te voy a enseñar hoy. Empezar la web en tu ordenador, en local, con una aplicación como esta y cuando la tengas ya disponible, que te guste, que ya quieres lanzarla, que esté online, compras un hosting y la migras. Bueno, dicho todo esto, vamos a la página web y lo descargamos. Como veis, la página web es localwp.com. Podéis descargar el programa desde aquí. Es gratuito, pondré el enlace en la descripción y no es un enlace de afiliados. Dicho todo esto, cuando pulséis os llevará un formulario y podréis descargar directamente la aplicación. La instalación es fácil, el típico programa, continuar, continuar, continuar. Al final os va a pedir que aceptéis los términos. También os va a pedir al final que iniciéis sesión con una cuenta. Podéis hacerlo. Yo ahora mismo no lo he hecho. Pues aquí, login. Esta es la página principal de localwp. Aquí tenemos un menú lateral. En la primera pestaña tendríamos la carpeta de los sitios. Y aquí, create new site, podríamos agregar un nuevo sitio o si no, también aquí, en el más. Luego, aquí si tenemos ya terminado un sitio, podemos instalar en el hosting donde vamos a migrarlo un plugin y con esto podremos realizar la migración. Es compatible con WP Engine y Flywheel. Luego hay los plugins que podéis añadir distintas funcionalidades. También puedes crear una addon. Mira, esto no lo sabía. Pues sí, puedes crear addons. O sea, que esto es endless possibilities. Y puedes, bueno, aquí tienes las instaladas. Y luego un poco de ayuda, el foro. Vale, pues vamos a crear un sitio. Empezamos a... Vale, nos va a pedir como una distinta información en modo de formulario. Primero de todo, el nombre. ¿Cómo lo vamos a llamar? Pues vamos a llamar a nuestro sitio PAU. Venga, va. Vamos a llamarlo PAU. Opciones avanzadas. A ver qué tenemos. Vale. El dominio. Bueno, básicamente podemos poner PAU.local. Si ponemos... Esto es importante. Si ahora en lugar de local ponemos com, PAU.com, si hay una web que se llame PAU.com, no funcionará para nosotros, para este ordenador. No va a funcionar. ¿Qué pasará? Que PAU.com redirigirá a esta instalación local. Por lo tanto, no pongáis dominios, yo qué sé, si aquí pones Tesla.com, la web de Tesla no te va a funcionar. No lo hagas. Pon PAU.local, por ejemplo. O .local, hola. Yo qué sé, cualquier cosa, pero no pongas un dominio real. Luego, el sitio de instalación. Esto lo dejamos así. Y un blueprint, un respaldo para que cuando tú crees más sitios, los crees en función de una copia que ya tienes hecha. Por ejemplo, ponemos el caso de que a ti te gustan las webs preinstaladas con Elementor y con Crocoblock. Podrías crear ahora lo que estamos haciendo. Creamos una. Esto le decimos que no porque no tenemos aún. Crear, crear, crear. Y cuando lo tengamos creado, aquí en la siguiente web podemos utilizar una como blueprint. Por lo tanto, se crearía con las configuraciones de la otra. Esto es útil para no tener que ir configuración a configuración por cada nueva web. Aquí podemos escoger distintas configuraciones de PHP, del servidor y de MySQL. Vamos a hacerlas por defecto. Usuario. Pues admin, admin. Me gusta. Y el WordPress email, pues dejaremos esto. Y luego, si es multisitio, pues podéis hacerlo con subdominio o subdirectorio. En este caso no lo es, así que vamos a continuar. Añadir sitio. Se está creando la carpeta, básicamente. Aquí tenemos el sitio. Está en verde. Esto. Podemos pararlo pulsando aquí o también pulsando aquí. Stop site. Tenemos distintas configuraciones. El dominio podemos cambiarlo. Podemos añadir también un certificado SSL. Bueno, desde aquí no sé. No le veo la utilidad teniéndolo en local, pero podéis hacerlo. Luego, desde aquí podríamos cambiar opciones del servidor y, bueno, también la versión de PHP. La base de datos. Si quieres one click admin, pues le das y tienes admin en un clic. Selecciones el usuario, pero no hay. Aquí, bueno, sale la versión. Bueno, si es multisitio, pues no, no lo es. La base de datos. Igual, tenemos una base de datos a la cual podemos acceder también. Y distintas herramientas. Vamos a ver la web. Podemos abrirla normal o abrirla como admin. Vamos al panel de administrador. Contraseña. Hemos puesto admin. Admin. Perfecto. Lo tenemos. Lógicamente la contraseña no es muy segura, pero vamos a decirle que no nos importa. Bueno, esto lo podéis configurar como queráis. Desde aquí se puede sacar, pero lo voy a dejar porque no vamos a utilizar esta web. Como veis, la web funciona. Bueno, es la misma. Es una web de WordPress. Todo funciona y está en local. Luego, aquí tenemos... Vamos a hacer un ejemplo. Podemos... Usuarios los podríamos añadir, pero vamos a añadir un plugin. ¿Qué os parece si añadimos Elementor? Elementor. Y como veis, es que está todo tal cual. Instalamos el plugin. Ya lo tenemos casi. Y también podéis subir un plugin del ordenador. A ver, lo activamos por ejemplo. Y ahora veréis. Ya está. Bueno, este es el nuevo wizard que han puesto. Lo sacamos porque no quiero configurarlo. Elementor. Funcionando. Una cosa importante. Este programa funciona muy bien. El problema es que a veces va lento. PHP tiene opción de hacer debugging, xdebug. No lo queremos utilizar. Así que lo desactivaremos. Y esto hará que las páginas carguen más rápido. Si no lo desactivas, a veces pasa que es lentísimo. Como si fuera una web en un servidor mal gestionado. Que esté con pocos recursos. Y no lo es si el ordenador es mínimamente funcional. Debería ir rápido. Desactivaremos xdebug. Por lo tanto, vamos a proceder. Local. Vale. Buscamos esto. Localwp. Desactivar xdebug. Vamos a darle el primer link de la comunidad de Local WordPress. Es el enlace oficial. Dejaré todo esto en la descripción. Y aquí tenemos un tutorial hecho por Klay. Y básicamente lo que tenemos que hacer es ir al directorio donde se ha instalado esta web. Buscar php en el archivo php.ini. En la config. Aquí. Y básicamente desactivar, poner en comentario la parte de xdebug. Vamos a hacerlo. Vamos aquí. Lo que tenemos que hacer es volver a la aplicación. Ir a la versión de php. Aquí. En información. Le damos. Y como veis. Si buscamos aquí xdebug. Vemos. Aquí. Como está activado. No sale. Al menos nos sale. Esto es que está activado. Pues vamos a desactivarlo. debemos ir aquí. En el directorio raíz de la web donde se ha instalado. Abrimos. Aquí lo tenemos. Vale. Vamos a configuración. php. Este. Tenemos que abrirlo. Ir al final de todo. Aquí. Básicamente nos interesa esto. Esto. Y lo pondremos en comentario. ¿Cómo se hace comentario? Pues muy fácil. Tenemos que empezar con esto. Control C. Lo copiamos. Lo ponemos aquí. Voy a hacer un espacio por lo que quede mejor. Espacio. Y cerramos comentario. Muy bien. Lo tenemos. Archivo. Guardamos. Muy bien. Cerramos. Esto. Bueno. Minimizamos un poquito. Minimizamos un poquito. Vale. ¿Qué pasa? Hemos guardado los cambios en el archivo. Pero debemos reiniciar el servidor. ¿Cómo se hace? Este botón o este botón de stop site. Vamos a darle stop. Vamos a ver si se ha parado. Aquí. Voy a dashboard. Uh. Qué raro. No funciona. ¿Por qué lo hemos parado? Vale. Está bien. Para abrir el sitio. Aquí. Start site. Vale. Se ha abierto. Vamos a comprobar si realmente hemos desactivado el debugging en php. Le damos aquí en información como antes. Y buscamos en la página xdebook. Lo hemos hecho bien. Muy bien. Muy bien. No sale. Por lo tanto está desactivado. Ya lo tendríamos. Espero que os haya sido útil. Y si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa en los comentarios podéis hacerlo. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!